Bienvenidos a tu minuto de inmigración, me encuentro con el abogado Dustin Baxter de Cook Immigration Partners. Abogado, ¿nos puede explicar cómo están los tiempos de espera para recibir respuesta en un caso de inmigración? Si, ya ven que cuando alguien está pidiendo un beneficio de inmigración, como un permiso de trabajo, como la residencia, se tiene que seguir un proceso, tiene que llevar una aplicación con inmigración, después tomar las huellas y esperar la respuesta a una entrevista con inmigración. Antes, o sea, antes de que entrar a Trump, la persona solamente tiene que esperar poco tiempo para sacar la residencia, por ejemplo, tiene que esperar como unos cuatro o cinco meses. Pero ya con Trump, todo el proceso se ha hecho un poco más despacio, más lento. Entonces, las personas ahorita están teniendo que esperar por lo menos unos ocho meses para sacar lo que es la residencia y a veces entre ocho y diez meses para sacar la ciudadanía. Entonces, si el tiempo se está alargando mucho bajo Trump. Gracias, abogado. Recuerden que esta información la pueden ampliar en nuestra página de internet.